Si quieren, vámonos hacia el portal, si quieren, vámonos hacia el portal a ver aquella y aquella, a ver aquella y aquella, a ver aquella y aquella aquella que acepta la ciudad, en estos años de 1900 y con un ritmo de pego a la vianda, afortunadamente a dar, afortunadamente a dar afortunadamente a dar, que en los lazos vas a su hija pasen a tomar alcohol, todos los que van traigando el atónico está bueno, las boleras están rapeando de guatónico de leche y tamales de manteca todo el mundo se aprovecha, que parece la verbena Una piedra en mi camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, amo siempre lo que quiero Y mi palabra es rey No tengo trobo ni reina Y nadie viene con prena Yo sigo siendo el rey Eso compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!